Su servidor Margarito González vamos a empezar con este tema bonito que se llama Como Agua y Aceite, dice Cuando estamos distantes Nos deseamos Y cuando estamos juntos Nos enojamos Si yo te digo negro Tú me contestas blanco Si elijo alguna cosa Prefieres lo contrario Y a pesar de todo Nos necesitamos Y acudimos urgente Al primer llamado Pero después de un tiempo Volvemos a ser Como Agua y Aceite Ternura y agresión Una brisa que acaricia Un tremendo ciclo Como Agua y Aceite Así es nuestro amor No podemos unirnos Ni decirnos adiós Si me loco Y me voy Te arropas en mis brazos Y te ofrezco cariño Recibo tus rechazos Si pretendo que me oigas Tú nunca me haces caso Si quiero que te quedes Te marchas de inmediato Y a pesar de todo Nos necesitamos Nos necesitamos Y acudimos urgente Al primer llamado Pero después de un tiempo Volvemos a ser Como Agua y Aceite Ternura y Agresión La brisa que acaricia Un tremendo ciclo Como Agua y Aceite Así es nuestro amor No podemos unirnos Ni decirnos adiós